Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Meri y este es mi canal Meri y sus colores. En el vídeo de hoy os voy a traer una cosita que me ha llegado de la página Victorias Moon. Esta página pues está dedicada al punto diamante y a la pintura por números. La verdad que tiene unos kits muy bonitos y abajo os voy a dejar el enlace tanto a la página como al kit que he elegido yo, ¿vale? Y nada, pues si os interesa y os gusta pues os echáis un vistacillo que la verdad está muy bien y tiene cosas muy bonitas. Mira, me ha llegado esto, lo había abierto ya, ¿vale? Lo había grabado, pero he vuelto a hacer el vídeo porque me había confundido con algunas cositas y bueno, lo estoy grabando nuevo. Mira, viene súper bien, empaquetadito, aunque bueno, me vino la caja un poco arrugada, pero esto yo creo que es más tema de transporte que de ellos. Y bueno, mira, aquí viene la frasecita esa, los mejores deseos para ti. La caja, la verdad, a ver, la caja es lo de menos, oye, pero se agradece el detalle de que venga un poco diferente, ¿no? Y no con esos bolsas, esos sobres, bolsa blancos a los que estamos acostumbradas, ¿no? Que cuando nos llegan las cositas y mirad, bueno, pues aquí viene todas estas fotitos con la bandejita, el boli, unos diamantitos y tal. Y bueno, aquí viene que son diamantes muy brillantes y que los diamantes de los kits pues tienen los 447 colores de estándar de DMC. Entonces seguían por la numeración de DMC, como bien sabemos. En el kit pues me traía también un regalito, que es este, además del kit que elegí, pues me viene un regalito que es este, este boli, ¿vale? Que ya lo abrí cuando hice el vídeo, la primera grabación del vídeo, ¿vale? Pero bueno, que es este, este boli tan mono, así con los cristalitos rosas. Y la verdad que lo he estado probando mientras terminaba uno de los kits que ya tenía empezado. Y va súper bien, ¿por qué? Pues porque esta punta finita viene fenomenal para coger los diamantitos y ir colocándolos así, si se nos mueven un poquito y empujarlos. Y esto, pues igual, esta puntita también va fenomenal. Es una monada de boli, oye, pues es un detalle que hacen a la gente que colabora con ellos. Y esto lo miran como regalito, ¿vale? O sea, no es que venga el boli con el kit, esto lo miran como, como un regalito. Luego, todos los kits que ellos tienen, ¿vale? Esto ya sí que sí. Bueno, pues traen esta parjetita, por si hubiese que hacer alguna reclamación o lo que fuese del envío. Y mirad, pues viene esta parjetita que pone, pues nada, pues que, que se han confundido en el color de los diamantes, que falta algún paquete de los diamantes, que no hay suficientes diamantes, que hay discrepancias entre el canvas y los diamantes, ¿vale? Luego, pues la inspección, pues ponemos así, esto no sé, me imagino que será para ponerle la nota, ¿vale? De lo que hayamos puesto. Y, bueno, pues aquí sí, si hay problemas o lo que sea, y luego, pues unas, los pasos a seguir con unas instrucciones, ¿no? De cómo se, pues nada, simplemente mirar los símbolos, untar el boli en la, en la cera, en la pega, la mantequilla, como dice mi sobrino. Pero, nada, ir cogiendo los diamantitos en la bandeja o la barca con el boli y luego, pues nada, poco a poco ir poniéndolos en, en el, en el canvas. Luego se aplasta un poquito así para ir colocándolos. También hay herramientas para que nos ayuden a hacer eso, como rodillos o, o no, pues hay alguna herramienta que tengo yo también que me llegó. Pero, bueno, las instrucciones básicas, pues serían estas. Entonces, pues bueno, vamos a ver ahora, así que sí, vamos a ver el kit. Todos los kits vienen con esto, ¿vale? Viene la barca, o sea, lo que es la, la bandejita. Trae una blanca de las grandes, como me gustan a mí. Luego este tipo de bolígrafos que por un lado, pues son así alargados para poder coger varios diamantitos a la vez, ¿vale? Y luego el otro lado ya sería el bolí normal. Lo estuve probando ya ayer y la verdad que va fenomenal. Viene muy bien esto, esta parte alargada para cuando tenemos que hacer grandes, grandes trozos de un mismo color, pues para poner así los diamantitos con esto nos ayuda a dejarlos rectitos y que quede mucho mejor. Luego vienen unas, unas pinzas, las pinzas son metálicas, o sea, son buenas, de buena calidad. Mirad, que puntita más agilada y son metálicas. Que en alguna ocasión, ya me encontraba algunas que son como plasticoide y las de plasticoide no me gustan nada. Esta es la verdad, estas metálicas van muy bien, muy bien. O sea, que se nota que son materiales buenos, o sea, de mejor calidad que la verdad, las de plasticoide, ni fun y fa. Y luego, pues bueno, pues viene buena cantidad de lo que es la pega, ¿vale? La pega rosa, vienen también todos los kits, esto viene en todos los kits, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver, ahora sí que sí, vamos a ver el kit que me he cogido yo, que te daban la opción de elegirlo tanto si querías en diamantes redondos o cuadrados. Yo elegí los cuadrados, pero bueno, ya veréis ahora cómo viene. Y luego, también los hay de diferentes tamaños y me dijeron que yo podía elegir hasta 50 centímetros, ¿vale? De largo o ancho, porque pues por las dimensiones para luego hacer el envío, me imagino que igual por la caja o así, pues me dijeron que de máximo 50 centímetros. Pues entonces, el kit que he cogido yo, es un kit, mirad, aquí viene las dimensiones y, veis, es de 40 por 50, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver el kit que es, dentro tengo las bolsitas con los diamantitos y es esta, esta visa. Mirad, aquí se ven pequeñitos, ¿vale? Mirad qué bonita, así, con una especie de sombrilla, paraguas, esto es así, estilo japonés. Mirad qué tonos más bonitos, os voy a dejar de todos modos por aquí la foto, ¿vale? Para que veáis bien el kit. Y bueno, pues nada, tiene 30 colores y mirad, vienen así. Esto viene así con simbolitos, ¿vale? Cada simbolito, un número y luego simplemente, pues cuando lo hacemos como cuando hacemos el punto de cruz, buscamos el simbolito, el número y cogemos la bolsita del número que indica aquí la leyenda. Entonces esto viene así protegido con este papelito, cuando vayamos a hacerlo, lo retiramos y mirad, ¿veis? Viene todo como si fuese un gráfico de punto de cruz, esto es adhesivo, ¿vale? Entonces simplemente cogemos el bolígrafo, lo untamos en la pega, o sea, cogemos el bolí que viene con la puntita dorada. Ahora, sería poner las piedritas en la bandeja y nada, pues se unta aquí en esto rosa, ¿vale? Se coge el bolígrafo, lo untamos aquí para coger la pega rosa y esto nos ayuda a poder ir cogiendo bien los diamantitos de la bandeja. Entonces cogemos la bandeja, vamos cogiendo de la bandeja los diamantitos y nada, se va pegando, lo cogemos y vamos pegando, simplemente hacer eso. Es muy facilito y nada, esto viene con adhesivo, ¿vale? Ya veis que esto se pega, por eso es muy importante que simplemente vayamos quitando lo que es el papel, este protector, ¿vale? Del canvas, pues a medida que vayamos haciéndolo, pues vamos retirando, porque si no luego corremos el riesgo de que se vaya quitando lo que es la pega del canvas. Al tacto, el canvas tiene buena calidad, o sea, es grosito y tal, y bueno, la verdad es que de unos kits a otros, pues se nota mucho la diferencia de la calidad. Algunos no tienen nada que ver con otros, ¿vale? Y bueno, pues esto sería lo que es, mirad, lo tengo así enrollado, pero bueno, para que veáis un poco así la dimensión y tal, que viene, se me está llorando de la gigantina con la goma eva esta que he puesto para proteger el escritorio, Pero bueno, que veáis que de dimensiones, pues es un, es mucho más grande que de, yo creo que es el más grande que tengo hasta ahora, y bueno, pues eso, que es de 40 por 50, pero vamos, que podéis elegir el tamaño, ¿vale? Y bueno, pues ahora os voy a enseñar los diamantitos que vienen, a ver que tal se ven los colores en cámara, porque ayer, mientras grababa, no sé qué pasaba, que había un par de colores que la cámara no los cogía bien, y mirad, vienen todas estas bolsitas, así que vamos aquí a sacarlas, a sacarlas, Y bueno, la verdad que se nota que son muy cuidadosos, con los envases, con todo, o sea, no es simplemente que te ponen la tira esta del celofán y ya, no, mirad que bien, viene todo súper bien empaquetado, con su bolsita, con el cierre este hermético, ¿vale? Y bueno, pues estos son todos los colores que, claro, corresponden, pues, al diseño de la risa, estos naranjitas, estos para el cielo, bueno, pues la verdad que no se aprecia muy bien en cámara, aquí, por ejemplo, estos colores son naranja, naranja, igual si os acerco la imagen de la risa, vais a ver que, Que son naranjitas, y sin embargo, en cámara, pues sale como si fuese un amarillo huevo, pero bueno, son bastante, va estirando a naranja, 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 zumo, vamos, mirad, mirad, ¿Veis? Ahí, estos tonos, es lo que os digo yo, o sea, esos tonos de ahí, del cielo, son muy anaranjados, ¿vale? Así, ahora se ve un poco mejor en naranja, ¿vale? Bueno, pues como habéis visto en la imagen de la risa, estos tonos así, que aquí salen un poquito huevo, son más anaranjados de lo que en realidad aprecia la cámara, Pero bueno, mirad, ahí, estos, por ejemplo, es un marroncito, es que, no sé por qué, no me coge nada bien el tono de las piedritas, pero bueno, esto es más bien un marrón, y también no lo aprecia muy bien, pero bueno. Bueno, como os iba a decir, mirad, yo me había elegido las piedritas cuadradas, pero veo que viene tanto piedritas cuadradas como diamantitos redondos, entonces, pues bueno, Esto me imagino que es para que yo misma, pues nada, pues se diga la opción de hacerlo bien cuadrado o bien redondo. Así que he visto que en la página pone que al hacer el punto diamante cuadrado, pues se supone que es para ya para niveles un poco más avanzados, ya que hay que tener mucho cuidado de que quede rectito, 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 Para que queden bien los cuadrados puestos en el canvas. Entonces, bueno, yo ya me he hecho dos kits, que he terminado con dos kits completos de puntualmente, y la verdad que sí que quiero probar los cuadrados, Así que cuando lo empiece, pues os iré enseñando avances y tal, y os iré comentando a ver que tal me va. Mirad, pues tengo así colores bastantes bonitos, este se aprecia mejor, barrones así, negros viene un montón, mirad que saco de negros, Luego, también hay mucho así, este morado oscurito, el rojito este, y como veis, mirad, cada bolsita viene este número, que sería el número de la leyenda del canvas, O sea, el número que viene en el canvas, que corresponde a cada simbolito, pues tendría que buscarlo aquí, en este primer número, que viene aquí con la almohadilla. El siguiente número es la numeración de DMC, o sea, este 402, sería el mismo hilo, o sea, el mismo color de hilo en esta numeración. O sea, sería un hilo de la numeración 402 de DMC, o sea, corresponde con la numeración de los hilos, lo que pasa es que, bueno, pues no sé por qué, para numerar en las piedritas de punto diamante, pues la verdad que esto yo lo llevo viendo desde acá con el punto diamante, y me imagino que igual es porque los canvas se harán con programas de punto de cruz y tal, y entonces las camas de colores que usan y tal, para hacer los canvas, como es un falso punto de cruz, pues luego las piedritas, pues llevan la numeración de DMC. Mirad, este es el azulito, por ejemplo, lleva la numeración 826. Os pone el peso de la cantidad de piedritas que viene, ya veis que va variando de unas bolsitas a otras según vengan más o menos piedritas. Mirad, este se ve como un azul un poco celeste, y sin embargo es un azul bastante oscuro, pero no me está cogiendo muy bien los colores la cámara hoy. Más naranjas, naranja, esto no es amarillo, es un naranja gran, pero otro naranjita. Veis, estos por ejemplo parecen muy iguales en la cámara y no tienen nada que ver entre unos a otros. Pero bueno, os voy a dejar de todos modos el enlace, es la foto de la guisa, para que veáis mejor los colores que tiene, pero bueno, simplemente pues enseñaros eso, que todas las bolsitas me vienen tanto con, mirad un montón de rojos, me vienen tanto con las piedritas redondas y las piedritas cuadradas, lo cual bueno, yo creo que es para que, para que sea a nuestra elección el hacerlo con unas piedritas u otras. Y bueno, pues me imagino que como siempre habrá cantidad más que suficiente para hacer el kit. Yo, de momento, pues lo voy a dejar así, en estas bolsitas, y luego ya cuando empiece a hacer el kit, pues nada, los iré organizando, todas las bolsitas, en una caja organizadora que tengo yo, que luego me va a ser más cómodo porque luego cojo la cajita organizadora, y bueno, mirad, la tengo por aquí, os voy a enseñar cómo organizo yo los kits, ¿vale? Esta la uso ya cuando, cuando estoy haciendo ya los kits, ¿vale? Pues entonces, mirad, ahora mismo tengo las piedritas de dos kits, y este, lo he terminado ya, o sea que me toca vaciarla, y sin embargo, mirad, la de piedritas que me han sobrado, me han sobrado aquí un montón de piedritas, o sea que, ya os digo que generalmente, en los kits de punto diamante suelen venir piedritas suficientes, ¿vale? Estas son las piedritas de la Catrina, que la he terminado ya, y aquí tengo otro kit, entonces este, como es de 30, pues nada, tengo que quitar ya las piedritas de este kit que he terminado ya, pondré aquí números hasta el número 30, y me iré vaciando las bolsitas estas, en estas cajitas, porque luego me es muy cómodo, estas cajitas, la verdad, que mirad cómo van, ¿vale? Esto se abre así, y lo llenamos con las piedritas que correspondan en la bolsita, y luego pues le ponemos aquí una pegatina, o yo en mi caso lo marco con un rotulador permanente, y luego cuando vamos a usarlas, pues simplemente levantamos la capita, y lo echamos así en la bandejita, entonces pues bueno, este es un método, un método que va súper bien para la organización de las piedritas, y nada, pues que me ha gustado mucho este kit, ya veis que sigo un poco con esta temática oriental, de grisas y demás, que bueno, es que lo cogí más o menos el mismo día, y entonces pues por eso también me cogí una grisa, pero bueno, ahora que ya tengo unas cuantas, voy a ir cambiando un poquito la temática, aunque bueno, como es la temática que me gusta, pues cada una, hay gente que le gustan los paisajes, hay gente que, entonces pues nada, no me entro yo más, espero que os guste el kit, abajo os dejo el enlace a la página, y el enlace al boli, y el enlace al kit, por si queréis echar un vistacito, y que nos vemos en el próximo vídeo, chao, hasta la próxima.